Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing, un unboxing muy especial, muy 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 especial porque ya sabéis que no sé si sale hoy o mañana o no sé cuándo sale, pero me ha llegado hoy La NES Mini, la consolita pequeña de la NES, de la consola de Nintendo que salía ya por los 80, 90, no me acuerdo exactamente el año que salió, pero bueno, ya salió hace muchos años Me ha llegado y la verdad que me ha hecho muchísima ilusión, más de lo que pensaba porque la caja es totalmente retro, no sé, me lleva de nuevo a la infancia Y la verdad que me ha hecho muchísima ilusión, más de lo que pensaba, mira que tenía muchas ganas de tenerla, pero me ha hecho muchísimo, muchísimo más ganas, o sea, más ilusión de lo que pensaba También me han traído dos cromitos de Mario Galaxy, sin más, ahí me traía la caja, pues bueno, mejor que mejor, ¿no? Y vamos allá, fijaros, 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 qué bonito, o sea, es precioso, o sea, la caja es la leche, ya veis, o sea, además parece tontería, pero antes, bueno, no sé por qué habrán puesto aquí en inglés y francés Pero antes, los juegos de antes, yo había un montón de juegos que traían títulos, o sea, títulos o por lo menos letras en francés, ¿vale? Ahora ya casi todos vienen en español, pero antes recuerdo que tenían muchas cajas de juegos en francés y simplemente, no sé si habrán hecho por eso Porque venía así en inglés y francés antes o lo habrán hecho, no sé por qué, no sé por qué Pero bueno, la verdad que muchísima ilusión, un consolazo, bueno, juegos míticos que ahora veremos Estos son algunos de los juegos, a ver si puedo enfocar ¿Veis? O sea, hay, mira, es que estoy viendo ahí el Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Kirby, el Donkey Kong, el Super Mario Bros 3, el Pac-Man, Metroid, Mega Man 2, Final Fantasy, Castlevania, Ninja Gaiden, Punch-Out O sea, es que hay juegos míticos aquí, o sea, es que todos estos juegos que estoy citando son juegazos Y la verdad que si no, bueno, si sois jóvenes y no habéis vivido esa época ni habéis jugado estos juegos Os recomiendo muchísimo, tenéis horas y horas de diversión aquí en esta consolita, o sea, es increíble, increíble, la verdad, muy buena Han salido también otras, la Spectrum y no sé qué, han salido en consola portátil, pero no, no sé, esta tiene algo especial Es mini y es, no sé, una recreación tan bonita de la consola que, no sé, me, no sé, no sé, estoy ahí flipando, ¿no? Pues vamos allá, vamos a abrirla, ¿no? Vamos a abrirla, estaba esperando ahí, estaba esperando para hacer un unboxing A ver, uop, ya veis A ver, sacamos por aquí Vale La caja Y aquí tenemos la consola Trae un manual, ¿vale? Mira, 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 en blanco y negro, tío, qué guapo, tío Vale, espera, espera, aquí Aquí pondré una pegatina porque hay un código My Nintendo, ¿qué es esto? No sé lo que es esto Bueno, da igual, pues eso, My Nintendo What, chaval Mira, fijaros, esta es la consolita, tío Mira, mira, mira Ja, ja Qué consolita más pequeña, chaval Mirad, chaval Qué bonita Es muy bonita, tío Es muy, muy bonita No pesa ni hostias No pesa nada Tenemos una salida HDMI y DC in Vale Ahí tenemos las dos salidas A ver si se enfoca No se enfoca, tío Bueno, pues ahí tenemos las dos salidas Qué bonita Es muy bonita Tenemos para dos mandos Ya sabéis que los mandos se venden por separado, ¿vale? Tenemos el botón de reset, de encendido Ya veis, ¿vale? Ostras, es que es muy bonita O sea, es muy bonita Y aquí a continuación Viene el mando, supongo Supongo que esto sea a tamaño real O no sé A ver Mirad, chaval Ja, ja Qué bonito, tío ¡Wow! Qué recuerdos Madre mía Madre mía Me, me... No sé si... Yo creo que el mando era un poco más grande el anterior, ¿eh? Yo creo que era un poco más grande el mando original Si no... Si no recuerdo mal, vamos O mis manos eran más pequeñas, que también es probable Ja, ja, ja Muy, muy, muy bonita, la verdad Muy bonita Muy bonita O sea, es que es... Joder, ¿qué? ¡Uh! Voy a echar unos vicios con esta consola Que vamos Y luego sacamos esto, ¿vale? Se saca esto Y aquí tenemos los cables A ver qué cables trae Vale, como decían Como decían Tenemos un HDMI aquí Bien, cojonudo que venga un HDMI Así podemos poner la consola directamente Y viene con un... Un... Hay un HDMI Sí, un HDMI Y un USB, ¿vale? El USB Se mete por un... Por donde? USB Espera Ahí Y el HDMI por aquí, ¿vale? Entonces Se... La corriente va por HDMI ¿Y sabéis lo cojonudo esto? Es que imaginaros Lleváis la portátil O sea, la portátil La mini por ahí Metéis en un HDMI de una televisión Y a jugar directamente Y con HDMI y el USB por una televisión Y a jugar Sin... Sin meter ni en corriente Ni nada La verdad, mira Eh... Estaba ilusionadísimo Pero es que ahora Lo estoy todavía más Consolaza Os recomiendo Pero o sea Encarecidamente A todos Compraros esta consola Porque ya os digo Los juegos que trae Son absolutamente brutales No voy a citar todos Hay 30, ¿vale? He citado unos cuantos Que vienen ahí detrás Igual estoy en un momento Igual vienen aquí Todos los juegos marcados A ver... Ah, mira Si vienen todos aquí Me parece Espera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No, no vienen todos No, no vienen todos Pero bueno Esos son algunos de los juegos O sea, algunos de los juegos El Super Mario Bros. 3 Para mí es el mejor Super Mario que hay Junto con el de este El Sunshine Y el Nintendo 64 No hay Nintendo 64 Mario 64 Esos tres me encantaron mucho The Legend of Zelda Es el... El mítico Zelda El primero El que Binding of Isaac Se ha... Se ha basado O sea Bueno Las mecánicas se han basado En ese juego Buah, Kirby O sea Buah, tío Donkey Kong El mítico Donkey Kong Tío, o sea Buah Impresionante O sea, impresionante ¿No te...? O sea, no tengo nada más que decir Yo os recomiendo a todos Pero sin duda Que compréis Ya sea para estas navidades O bueno Si sois padres O lo que sea Para vuestros hijos Esto es cojonudo O sea, cojonudo La verdad que No sé Me ha encantado Me ha encantado Porque estoy Mira Ahora mismo mi yo pequeño Mi mini yo Ha salido Y está ilusionadísimo Es como cuando estaba ahí En navidades Yo de pequeño ahí Esperando las consolas Y todo Tiempo libre, ¿no? Que no había escuela Y conectabas Y te pegas unos bicis de copón Dios, que tiempos ¿No? Cuando teníamos tiempo Ahora ya no hay tiempo Pues eso La verdad que Muy a gusto Ya sabéis que Si queréis Yo que sé Algún Algún vídeo Lo que sea Pedirme en los comentarios Darme un voto De like Si os ha gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Muchas gracias por estar aquí Y adiós Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.